Muy buen día, en esta ocasión vengo con un sistema de reseñas en PHP y MySQL Es súper, súper sencilla la aplicación Así funciona La aplicación, bueno, como es habitual ahora, recientemente Está optimizada para móviles también Y también se puede ver en equipos de escritorio sin ningún problema Entonces, básicamente, tienes el producto, eliges la opción califica el producto Le pones el número de estrellas Puedes ponerle ninguna estrella Puedes ponerle dos estrellas, puedes ponerle las cinco estrellas Voy a ponerle tres estrellas Y acá ingreso mi nombre Entonces voy a poner, en este caso, configuro web Y acá vamos a poner Muy caro para las ventajas que ofrece Para las ventajas que ofrece Ahí le doy a enviar Me sale, tu reseña ha sido registrada correctamente Muchas gracias, chao